Richard, buenas noches, mucho gusto otra vez estar con ustedes, le devuelvo el abrazo duplicado. Estaba oyendo de su introducción y efectivamente si quiero empiezo por ahí realmente porque... Me gustaría estaría. Claro, perfecto, mire, después quisiera que hablemos de lo general, que no aparezca que estoy hablando todo el tiempo de lo que me interesa a mí a título particular, pero que de una u otra manera interesa a todos los postulantes, ¿no? Entonces, claro, eso era una horda, una horda de miserables delincuentes, como usted lo describe, cobardes, primero porque me atacaron por la espalda, segundo porque lo que habían hecho es tenderme una emboscada, tercero porque eran un montón, pues cómo se enfrentan, ni siquiera a mi edad no se atreven, no tienen el coraje de meterse uno a uno. Tenían que estar veinte, ¿verdad? Veinte ahí todos medio disfrazados, medios disimulados, que unos se cambiaban de camiseta y en adición a todo esto, pues no eran otra cosa que una banda de asalariados. Asalariados, asalariados, para decirlo con toda claridad, por Roberto Isaías y o, que quede claro, y copulativa, porque más lo veo y el gobierno, ¿verdad? Eso estaba coordinado y ha circulado por ahí un mail muy claro, muy categórico, que casi que parecería que es hecho por mí, pero ha circulado un video, ya no tuve tiempo de enviárselo, pero se lo envió luego, además de la documentación que tengo aquí, para que podamos analizar, que deja claramente establecido quién coordinó, quienes estaban en principio por el lado del gobierno, atrás de todo este ataque cobarde, perverso, como le digo, cobarde, de unos miserables, porque ni siquiera creo que llegan a la calidad de delincuentes, porque los delincuentes de alguna manera se identifican con una posición de delincuentes en la comunidad y saben a los riesgos que se someten, pero estos no, pues estos son, como yo los definí en un Twitter, allí son, cuando están solos son generalmente inofensivos, pero en manada atacan al hombre, en manada atacan al ser humano, ¿verdad? Porque ahí fluyen una serie de cosas. Primero, están remunerados para eso, pagados para eso. Segundo, y esto es importante que quede claro, están dando desahogo a sus complejos, porque son llenos de odio, llenos de complejos, ¿verdad? Y entonces se van sumando todas estas cosas y dentro de esos complejos, parte de su complejo debe ser el rango de ignorancia que manejan, porque es una ignorancia realmente de susto, es una ignorancia de la que se jactan. La audacia, por supuesto que ya estoy preparando la denuncia, pero la audacia que manejan es que ellos mismos se filmaban y está filmado como me atacan por la espalda. No es cuestión, ya le digo, de la edad, porque a mi edad, uno a uno, me enfrento a cualquiera de esos miserables, ¿verdad? Si no, pero a 20, ¿cómo por más que uno sea muy valiente, muy bravo, cómo se enfrenta uno contra 20? Pues no, ¿verdad? Y esa era la síntesis, era la emboscada, porque uno de esos que estaba con una chaqueta roja, ya los estamos identificando a todos, que eso es lo que me tiene un poquito demorado con la denuncia, además que tenemos mil ocupaciones, uno de esos estaba de campanero, como se dice vulgarmente, en la esquina, mirando y avisando, vieron el carro cuando yo ya venía y corrió a avisarle a los demás, ¿verdad? Y todo esto que es importante que quede claro, Richard, antes de que nos corten la energía eléctrica, que quede claro que la policía que estaba ahí adentro fue totalmente inútil, totalmente. Fueron delante de ellos y al lado mío le pusieron una cadena a la puerta. Eso estaba coordinado desde el gobierno. Cuando yo les gritaba que abran la puerta, no solo que no hicieron algo, se retrocedieron, se retrocedieron. Entonces, ahí no solo queda lugar para reclamar a este gobierno inepto y corrupto, sino para demandar al Estado ecuatoriano. Y están las evidencias ahí de sobra. Puedo demandar al Estado ecuatoriano por derechos humanos. ¿Sí me explico, Richard? Porque es orden de que entiendan, que entiendan, sobre todo los irresponsables, los cobardes, los que cometen y viven del fraude, que entiendan que más tarde o más temprano tienen que responder. Y que el poder es efímero. El que ejerce el poder con responsabilidad no tiene por qué temer nada y no teme. Da la cara, regresa, interviene en nuevas elecciones. Pero estos que salen corriendo, estos que a la primer susto, al primer grito, salen corriendo, son unos cobardes. Y que quede claro, Richard, que quede claro para terminar esta parte individual, que ellos saben muy bien, esa mafia de banqueros corruptos, esa mafia de banqueros corruptos, lo repito con toda claridad, y en mi tono de voz que usted y que su audiencia lo conoce, esa mafia de banqueros corruptos sabe, sabe muy bien, y por eso manda, por eso manda este tipo de delincuentes atacarme por la espalda, porque sabe muy bien que yo no tengo fuerza para resistir, para retirarme, que yo no tengo fuerza para rendirme, lo saben, y aquí voy a dar una vez más muestra de eso ante el país, Richard. Esa introducción creo que era necesaria, inclusive, como decía un ex profesor mío, inclusive para efectos terapéuticos, ¿verdad? Es un poco ahí desahogar. Espero que sepa estos cobardes, que están lejísimos, lejísimos, de asustarme, de amedrentarme. Que cuando yo, ya en esa escena que usted ha visto, que la ha comentado cuando se produjo, cuando yo me retiré, ya era, obviamente, porque no iba a estar ahí solo, acompañado de una señora que ha trabajado muchos años, muchos años conmigo, que daba muestras de coraje y valentía enfrentándose a esos canallas, y para que me sigan atacando. Pero lo que no contaban, porque lo que pretendían era, lo que pretendían era, Richard está clarísimo, que no entre a dar el examen. ¡Gracias!